Hola, ¿qué tal? Queridos amigos de Yo Influyo. Sin duda, un enorme revuelo mediático causó la detención de la profesora Elba Esther Gordillo, líder vitalicia del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación. Y es que difícilmente alguien puede hoy en día defender a la señora Gordillo. Es una persona que durante muchos años ha tenido, pues de alguna manera, secuestrada a la educación de nuestro país. Hay que recordar que el sindicato sistemáticamente se oponía a la evaluación magisterial, a las alianzas que se hicieron para aumentar la calidad educativa. Todavía la última reforma educativa que se aprobó el pasado mes de diciembre también fue contestada por el sindicato diciendo que se iban a oponer a la evaluación universal para los maestros. Aunado a eso, además, sabemos que la señora Gordillo, pues vivía con una enorme opulencia que difícilmente podía ser justificada desde lo que ella ganaba como profesora. Sin duda, entonces, pues yo creo que está bien que si se comprueba que una persona como ella, en efecto, incurrió en los delitos de los que se le acusa, pues pueda ser sancionada. Lo que sí preocupa, sin embargo, es la utilización política de la justicia. Desgraciadamente, en este país, personajes como Elba Esther Gordillo, hay muchos otros. Entonces, empecemos casi por cualquier líder sindical para darnos cuenta que viven de una manera absolutamente lujosa, opulenta y que además excede por mucho lo que ellos ganan. Ahí está el señor Romero de Shams, líder del sindicato de los petroleros, que hace algunos días regaló a su hijo un automóvil de lujo por varios millones de pesos que difícilmente podría comprar con su sueldo como senador o como dirigente sindical. Y podríamos ver el caso de otros muchos dirigentes sindicales o podríamos ver el caso también de muchos exgobernadores, el señor Moreira, el señor Yarrington, el señor Fidel Herrera, es decir, muchos destacados políticos que también han vivido con excesos, con abusos y además han desviado recursos públicos. Por lo tanto, aquí lo importante es señalar que la justicia no debe de ser utilizada con fines políticos. No se debe de perseguir solamente a los enemigos políticos o solamente dar puñetazos encima de la mesa como ocurrió con aquel famoso asunto de la quina hace ya varios años. Tenemos que buscar una justicia verdaderamente imparcial, una justicia autónoma y solamente de esa manera, bueno, pues podremos estar todos los mexicanos conscientes, seguros de que el gobierno está cumpliendo con su trabajo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima Nota al Pie. ¡Gracias!